Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones. No tenemos estadísticas todavía, ya las vamos a empezar a tener porque arranca el torneo de la B Nacional. Pero en este caso ya les aviso quién va a ascender. Talleres de Córdoba, lo aviso ahora para que nadie se llame a engaño. Talleres de Córdoba asciende, por eso hacemos la previa. Le vamos a hacer la previa los mayores partidos que podamos, no aseguramos todo. Pero bueno, sí, sabemos que es un equipo que está muy bien formado y está armado para ascender. Porque siendo un equipo en el torneo este corto, llevaron un buen técnico, muy buenos jugadores. Un arquero de primera, jugadores que van a andar muy bien. Grecilba, mismo Strachman, que sonaba para jugar en un equipo grande de Europa. Bueno, un equipo de Europa, bueno, está acá en el equipo Tallarín. Así que Ramis tiene muy buen equipo. Bueno, y arranca contra el equipo Guillermo Brown de Madryn, que también volvió a la B Nacional. Y ahora va a querer también hacer su trabajo. Recordemos que su mayor virtud también es cuando juegan ahí en Madryn, que prácticamente la pelota hace lo que quiere. Pero ahora van a jugar en el Kempes, a la hora 21, con árbitro que es Ariel Penel. Y las formaciones son las siguientes. El equipo de Talleres va a ir con Mauricio Caranta, el ex Boca, y también juega en Lanús. En Central, de Rosario Central, otra genera. Así que imagínense que... Y encima es la contra, ¿no? Ex Instituto. Ivo Chávez, Wilfredo Oliveira, Carlos Quintana, Rodrigo Arciero, Rodrigo Burgos, Luis Jerez Silva, Emanuel Reynoso, Víctor Ramis y Al Strackman, Frank Udelka, el técnico, por el lado del Puerto Madryn, del Brown, Pablo Vangardino, el ex gimnasia, César Medina, Tobias Alvarracín, Alejandro Manchot, Nicolás de Matei, Leandro Marinucci, Guillermo Firpo, Matías Volati, Luciano Neto, Mauro Fernández, Ina Huel Figueroa, los de Ricardo Pancalado. Así que bueno, veremos cómo va a la mano, pero creemos que va a debutar con triunfo el equipo de Talleres, de local y con su gente. Es uno de los equipos... No voy a decir el más popular, porque si no va a haber lío, pero uno de los equipos más populares y creemos que va a estar en primera para hacer el próximo torneo. Así que bueno, ya lo advertimos de ahora que va a ir a primera. Bueno, como respecto a los pronósticos y predicciones, entre 2-0 y 3-0 va a ganar el equipo de Talleres, el IA Al Strackman es el que más posibilidades tiene de marcar. Así que algún que otro partido del ascenso argentino vamos a hacer, vamos a ir seleccionando alguno que otro. Pero bueno, Talleres es una de las posibilidades, Instituto, hay algunos otros equipos más que creemos que van a pelearlo el torneo este. Nada más, como siempre, compartan, comenten. Seguro que este partido de Talleres lo van a comentar. La otra vez me comentaron cuando jugó con Instituto. Seguro que también comentan los de la Gloria para tirar un poco abajo a Talleres y así para que haya picante entre los dos. Pero bueno, ya digo que son los dos equipos que para mí tienen más posibilidades, tanto Instituto como Talleres, pero me parece que no se quedan por ahora por Talleres, pero ya lo dijimos y veremos qué pasa. Nada más, enormes gracias por estar ahí. Abrazo de gol para todos.